La presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrello, podría enfrentar un proceso penal por manipulación indebida del listado nominal de electores. De acuerdo con fuentes extraoficiales, la funcionaria sería citada para declarar el próximo 4 de mayo ante un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. También estarían citados al menos tres funcionarios más bajo la hipótesis normativa que sanciona al funcionario electoral que haga uso ilícito de la lista de electores. Este proceso penal se basa en la denuncia de una consejera realizada en agosto de 2016, quien señaló que los funcionarios tomaron datos de la lista nominal, aun cuando no se había cerrado el proceso electoral, lo cual está prohibido por la ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!